hey como estan, espero que bien, hoy hablaremos de un animal poco conocido y por ello su información es muy escasa, pero al mismo tiempo es muy vistoso, es la rana monoacerada, así que vamos al vídeo. en el cono sur que se forma en sudamérica existe una región denominada el gran chacón, el cual abarca varios países y se pueden encontrar diferentes biosferas como bosques húmedos, regiones áridas, sierras y selvas tropicales, y en esas tierras un habitante prácticamente se ha distribuido por todo el gran chacón, esa es la rana monoacerada. el gran chacón es una zona que comprende la región del norte de argentina, bolivia, una parte del sureste de brasil y una gran extensión de paraguay, el cual posee una superficie de 1.144.520 kilómetros cuadrados, siendo una de las más grandes biosferas del planeta y es conocida por ser tierra del jaguar, pero en este momento solamente hablaremos de este anfibio. es un anfibio, siendo más específicos un anúrido, el cual tiene comportamiento arborícola, perteneciente al género filomedusa, que se caracteriza porque sus exponentes producen una secreción cerosa que reduce la pérdida de agua, gracias a que el aceite es hidrofóbico, cosa que no le permite la salida de este líquido de su cuerpo por vapor y lo que le ayuda a adaptarse a climas áridos y semiáridos. la rana monoacerada es arborícola y rara vez se le ve en el suelo, debido a que los árboles satisface prácticamente todas sus necesidades, son de un tamaño pequeño, solo llegan a medir de 5 a 7 centímetros de largo, presentan un color verde brillante y el vientre presenta unos patrones blancos, sus patas están diseñadas para escalar, presentando dedos alargados en los dos pares de patas, en las delanteras presentan 4 dedos y en las traseras 5. y si habrán observado, la punta de los dedos están en forma de bulbos y destaca del perfil delgado que tiene el dedo en su región caudal. esto se debe porque en esta región presentan un mayor número de glándulas productoras de substancias lipídicas, que les ayuda a escalar las superficies escarpadas de la mayoría de los árboles, motivo por la que la mayoría de las ranas arborícolas presentan esa bulbosidad en el dedo, en contraste cuando son terrestres o acuáticas, los dedos se presentan de diferentes formas. esta aptitud de arborícolas también se traslada a su reproducción, en donde ovopositan en las hojas de los árboles, donde las doblan para formar un cono y mantengan su humedad por el agua que se acumula, donde se incubarán para posteriormente eclosionar y salga de un huevo un renacuajo, que concluye su desarrollo en la hoja, hasta su forma adulta y salga al exterior. por desgracia no encontré información acerca de su reproducción, como la incubación de los huevos, que periodo lleva, cuantos huevos llegan a ovopositar en cada puesta o su promedio de vida, por lo que si tu sabes estos datos te invito a que los dejes en la caja de comentarios. presentan un leve dimorfismo sexual, las hembras son ligeramente más grandes que los machos y a estos últimos se les oscurece la punta de los dedos que podríamos considerar los pulgares, los cuales se localizan en las manos en la época de reproducción, aparte de las substancias lipídicas secretan ácido úrico, que se untan en todo el cuerpo, esto para conservar su humedad y para la protección, además de que producen péptidos, que tienen la función de protección, no creo que estos péptidos sean tan fuertes como lo presenta la rana dardo, pero aun así deben ser lo suficientemente poderosos para disuadir a los depredadores, debido a que casi no cuentan con ellos. se le llama mono debido a la apariencia y que se desplazan caminando y rara vez saltando, siendo animales muy tranquilos y pasivos, cosa que los ha convertido en un animal algo cotizado como mascota. la actividad durante el día se puede resumir a que mayormente se la pasan tomando el sol, y por las noches cazan insectos y otros anfibios. son de esos animales que se alimentan de cualquier animal que sea menor que ellos, o ligeramente del mismo tamaño o un poco mayores, además presentan comportamientos nocturnos, pero que si quieren uno, les aconsejo no ponerlo en su cuarto, porque si no, no los dejará dormir. en estado silvestre se encuentra bajo preocupación menor, siendo su principal problema el comercio ilegal, donde se venden ejemplares de vida silvestre, y en algunos países por la destrucción de su hábitat como es el caso de argentina, donde se transforma gran parte del chacón en zonas agrícolas o la tala de madera clandestina. lo sigo diciendo, la forma de prevenir esto, es la educación, la planación y la investigación, también los incendios han mermado en gran parte la zona. en estos casos si es necesario hacer un poco de conciencia, cuando uno prende una fogata, arroja una colilla, o prende cualquier objeto que pueda producir un incendio, se debe de vigilar y asegurarse de apagarlo perfectamente, para así evitar que se provoque un incendio forestal y el fuego acabe con todo. una cosa importante es que los anfibios constituyen un factor importante para la ciencia, debido a que se pueden utilizar como focos de contaminación, debido a que si hay muy poca contaminación sobre todo acuática, habrá un número considerable de anfibios, en contraste estos índices bajan cuando se empieza a contaminar debido a que son muy susceptibles a los cambios químicos del agua, cosa que sirve como alarma y comenzar a tomar medidas, cosa que sirve para determinar si estamos haciendo lo correcto o no, un anfibio muy vistoso y raro, que necesita un poco más de investigación y que puede ser el orgullo de los países que lo alojan. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo, hasta luego. ¡Suscríbete!